Música Siempre en su casa presente está El bodeguero y el chachachá Leve a la esquina y lo verá Mi atento siempre te servirá Ando enseguida, corre hacia allá Que con la plata lo encontrará Del otro lado del mostrador Tu compras siempre y servidor El bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está El bodeguero bailando va Y la bodega se baila así Entre frijoles, papayaquí El nuevo ritmo, el chachachá Toma chocolate, para lo que debe 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 Toma chocolate En la bodega se baila así Entre frijoles, papayaquí En la bodega se baila así Entre frijoles, papayaquí Toma chocolate, para lo que debe 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 Toma chocolate Toma chocolate Para lo que debe Toma chocolate Toma chocolate Toma chocolate